Y la rumba llegó Yo ya no lo puedo evitar Es que la rumba empieza a trastornar Yo ya no lo puedo comprender Cuando me hierve la sangre siendo tentación Cuando mueve tu cinturita Se te acercan con malas invenciones Rumba, rumba Cuando miran tus movimientos Te desnudan con malos pensamientos Cuando escucho la orquesta tocar Es que de pronto me pongo a alfiar Yo ya no lo puedo evitar Es que la rumba me empieza a trastornar Siento que comienzo a trastornar Y que mi cuerpo de pronto empieza a temblar Cuando mueve tu cinturita Se te acercan con malas invenciones Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Que no me paren Que no me paren Que no me paren Entre, que caben cien Entre, que caben cien Entre, que caben cien Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Que aquí te tumba, tumba Que no me paren Que no me paren Que no me paren Que no me paren Oye, pero mira Que esta rumba así tan sabrosa Con esos juegos Aprieta, aprieta Antonio Vamos, Fernando Ajá Te sigo también Repita Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Pero que buena Rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Que buena que esta la rumba La rurrumba La rurrumba La rurrumba Rumba, rumba Rumba, rumba Pero que buena, que buena que esta mi rumba Rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Que buena que esta la rumba Repica, timba, repica, bobo, repica, mi conta Repica hasta que se me rompe el cuero Lumba, 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 lumba Qué buena que está la rumba Ve lo que huele Esta rumba, si está sabrosa Y a ti te tumba, que a mí me excita, papacito Esa, esa Y como dice Pero que rico, rico, papacito Ay, qué rumba, rumba, rumba Ay, qué rumba, rumba Y que venga con una costrupera Qué buena que está la rumba Qué buena que está la rumba Tu plato, tu plazo, me pongo el timbal Pero que rico suena la orina Qué buena que está la rumba Tiquito, tiquito, mi cama nadie se ve mi rumba Mi rumba, cabez Qué buena que está la rumba Y esta rumba se acabó Jajaja Nadie se salva de mi rumba ¡Fíjate! ¡Fíjate!